El Tribunal Penal de Alajuela impuso más de 200 años de cárcel para la banda de los intocables, conformada por 18 sujetos y famosa por el robo de más de 40 vehículos en la provincia de Alajuela. Los antisociales habían sido detenidos en diferentes allanamientos realizados el 17 de junio de 2010. A los delincuentes les achacaban los delitos de extorsión, asociación ilícita y robo agravado. El Ministerio Público había solicitado más de 500 años de prisión para toda la banda. Sin embargo, el tribunal se separó de este criterio y en total condenó solo a 200 años a los imputados. Este caso se destacó durante la investigación porque los sujetos lograron interconectar diferentes bandas de robacarros y ponerlas a funcionar en toda Alajuela y cantones vecinos como Santa Bárbara de Heredia. Dentro del ilícito negocio estaban involucrados cerrajeros, quienes elaboraban machotes de las llaves y otros miembros se dedicaban a pedir altas sumas de dinero con tal de devolver los carros. Estoy conforme a medias. Creemos que el principio de inocencia que cobiga a todos los costarricenses no fue vulnerado por el Ministerio Público. Nos parece que con la prueba no hay suficiente para condenar, no existe la certeza suficiente para que se llegue a una condenatoria. Sin embargo, el Ministerio Público se vino con todo, como decimos, y trató de imponer las penas máximas que permitían los delitos que se les acusaban. Sin embargo, el tribunal fue muy puntual y en vez de establecer más de 500 años, que era lo que se estaba pidiendo por parte del Ministerio Público, estableció penas inferiores a 200 años. El cabecilla del grupo de los intocables de apellido Gil fue condenado a 30 años de cárcel. A él se le achacaban siete delitos de robo agravado. El recurso de casación se presentará el próximo 3 de noviembre, según uno de los abogados defensores.